Vente con nosotros a tapear a Casa Puga. ¡Vamos allá! Es un lugar típico de Almería, con una decoración especial. Hay muchas estampitas religiosas, jamones colgados y botellas de alcohol muy antiguas. Esto es una tapa de atún en escabeche. Aguja a la plancha Una tosta de paté de pimiento con arenque y fritada con asadura. Champiñones a la plancha Pedimos también media ración de gambas rebozadas. Estaban muy buenas. Palometa ahumada Pinchito Moruno El camarero apuntaba a las consumiciones en la barra. En total pagamos 35 euros. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a nuestros canales y síguenos. Pinchito Moruno